¿Cómo están amigos? Soy Ana Galesio. Bienvenidos a Banco del Pacífico Noticias. Banco del Pacífico suscribió un contrato de desmaterialización de títulos valores genéricos con el de Cevale, Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores, que permitirá agilizar el servicio de depósitos a plazo y otros instrumentos financieros. La desmaterialización no obstaculizaba sus servicios, por el contrario, se convenció que los complementaba y vislumbró en este una nueva forma de brindar más beneficios a sus clientes. No en vano, el nombre del Banco del Pacífico es sinónimo de solidez, visión, liderazgo y vanguardia. El ingeniero Efraín Vieira, presidente ejecutivo del Banco Banco, destacó que este convenio es parte del proceso de automatización que está instrumentando el banco para simplificar los trámites. Para nosotros es una herramienta tremendamente importante de las captaciones que tenemos en el banco. El 95% provienen del sector privado y esas captaciones, por lo general, nuestros clientes o uno como clientes de instituciones financieras, hemos estado acostumbrados a, si tenemos un depósito a plazo, pues tener el certificado. Hoy, a través de este convenio, de este acuerdo, ese certificado, digamos, lo que taxativamente desaparece. Porque lo que voy a recibir es una hoja que me va a decir que yo tengo un certificado desmaterializado que está custodiado por un depósito de valores. La desmaterialización de valores ha probado ser eficaz en la eliminación de riesgos relacionados con pérdidas, robos, falsificaciones y deterioro de títulos cartulares, y además necesaria en la rápida circulación de los valores. Es absurdo no desmaterializar los certificados de depósitos. Entonces, este banco estamos implementando una serie de avances tecnológicos y los resultados es lo que vemos, más de casi el 85% de las transacciones del banco son por vía inalámbrica, por internet. Por su excelente rendimiento, Jorge Guagua, jugador del Club Sport Emelec, recibió el botín Banco Banco al ser elegido el mejor jugador del encuentro en que el tricampeón del fútbol ecuatoriano empató con Nacional 2-2, en el Estadio Chucho Benítez. Esta distinción la otorga el Banco del Pacífico al mejor jugador de los encuentros que Emelec juega de local. Y al final del campeonato, entregará una bonificación económica al futbolista que en mayores ocasiones haya recibido el botín Banco Banco. En este momento hacemos contacto con Romy Domacín, quien nos da a conocer qué novedades tenemos este mes en la revista Estilo Pacificar. Romy, así es Anita, ya en circulación revista Estilo Pacificar, con más de 22.000 suscriptores en todo el Ecuador. Estilo, es la segunda revista del país por sus reportajes de actualidad, turismo, gastronomía y entretenimiento. Y es una guía de compras para nuestros clientes pacificar. En esta edición, El Buen Comer, un listado con 50 restaurantes recomendados. Los sabores que se deben probar. Viajes, visitamos Colonia Sacramento, en Uruguay. Un tesoro para la humanidad. Actualidad, invasión Pokémon, revolución, ingenio y diversión. Se ha creado un Rey Midas. Salud, consejos deportivos para todo momento y a toda edad. Los invitamos a suscribirse en cualquiera de nuestras agencias del Banco del Pacífico y automáticamente participan en sorteos semestrales de órdenes de consumos y pasajes vía TAME a cualquiera de sus rutas. Estilo, su revista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!